Hemos escuchado un texto que sucedió 300 años antes de Cristo. Alejandro Magno, como ya nos ha dado a entender en algunos momentos de nuestra prevención, conquista esta tierra. Y después los imperiales que heredan el Imperio de Alejandro tratan de imponer a la cultura judía la cultura griega, la cultura helénica. Y están a punto de lograrlo cuando sucede el acontecimiento que escuchamos hoy. Están imponiendo, están poniendo templos por todas partes a los judíoses. Incluso han logrado que los judíos entren a los gimnasios, como los gimnasios, los judíos tienen que entrar desde todos el signo de ser judíos con una operación física del cuerpo. Y ellos hacían operaciones para que no se notaran sus signos de ser judíos. Todo iba según el plan de los griegos, hasta que siete jóvenes, como escuchamos hoy, dicen, no, no estoy de acuerdo. Los arrestan como escuchamos, y los empiezan a torturar, como escuchamos en la primera lectura. Y cada uno de estos chicos mueren valientemente, extendiendo sus brazos para que corten sus manos, sacando la lengua y diciendo, córtala. Lo que no escuchamos en la lectura es cuando llegan al más pequeño, vieron a los niños chiquitos, imagínense un niño, igual a ellos, de esa edad, y ponen al niño frente a su madre, signo de Cristo, por supuesto. Y le dicen a la madre, ve a tu pequeño, imagínense a estos niños chiquitos, bonitos, con sus, mira, ve a ese niño, hasta dejar que muera. Y la madre dice, tienes razón, hijo, sé valiente, para que no mueras en la vida eterna. Yo no sé cómo entraste en mis entrañas, Dios te creó, sé valiente, y no tengas miedo a la muerte física, porque Dios te va a resucitar. Y el niño, valiente, se acerca para ser asesinado por el niño. Esto provocó lo que se llamó la guerra de los macabreos. Los judíos expulsaron a los griegos de Israel. es necesario ser personas de convicción como estos siete niños, como estos jóvenes. Hay que tener muy claro que hay cosas que valen más que nuestra propia vida. Nuestra vida es más rica cuando tenemos razones para morir. Cuántas cosas valoremos más que nuestra propia vida, más rica es nuestra vida. las personas que no tienen razones por las que morirían, son personas que tienen una vida muy pobre. Cuando tú tienes muchas razones, muchas personas, muchos valores por los que darías tu vida, tu vida es rica. ¿Por qué estás dispuesto a dar tu vida? Por Dios, por supuesto, por mis hijos, por mi patria, por valores concretos. Hay cosas que valen más que mi propia vida. Y si no tienes algo que valga más que tu propia vida, tu vida es muy pobre. Cristo, por eso es el mándico de todos. En cada uno de nosotros tenía una razón para dar la vida. En cada hombre de la historia, en cada persona que ha nacido y nacerá, Cristo veía la razón por la cual da su su vida. Cristo valoró tu vida más que su propia vida. Cuando entiendes que tú eres el tesoro que Cristo amaba más profundamente, cuando entiendes la grandeza de aquel que prefirió morir para darte vida, como hemos contemplado en los mismos lugares, ¿qué mueve tu vida? ¿Por qué vale la pena vivir hoy? ¿Qué mueve tu corazón? ¿Qué es tan grande que puedes decir esto vale más que mi propia vida? y no dudo en darla por los demás, no dudo desgastar mi vida por el propio, no dudo desgastar y entregar mi vida por el pobre, no dudo en descartar mi vida por otro. La historia de la iglesia está llena de santos que como Cristo, que como estos pequeños niños judíos dieron su vida sin dudarlo, un día nunca fue con concentración, se había escapado por un soldado y los nazis decidieron matar a varios nada más para que se dieran cuenta, cada vez que se escape alguien vamos a matar tantos, empezaron a contar y el último de ellos era un padre familiar mullido, cayó en desesperación y gritaba yo no tengo hijos, yo no he hecho nada malo, se paró en su aire y dijo yo muero, yo ocupo su lugar, sabía que hubo una encerrada en un búnker que iba a morir de calor, de hambre y de sed, no dudo ningún momento, ¿cuál le dieron que estás loco con los nazis? Machimiliano María ¿por qué dijo? Soy sacerdote católico, no tengo familia, no tengo hijos como este hombre, y tu indicación es que mueran tantos, no quieres, yo ocupo su lugar, la gente que traba los búnkers con linalor, estructuras de acero, sin comer, sin beber, se volvían locos, todo el tiempo estuvieron vivos de este grupo, estuvieron cantando alabanzas a Dios, alado de San Machimiliano y por la historia de la iglesia está llena de hombres, de mujeres que amaron tanto a Cristo, que dieron su vida por él, sin dudarlo, y tú por quienes y por quien estás dispuesto a dar tu vida. de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, Gracias.